Village Market es como un trabajo en conjunto de muchas cosas que nos han pasado a mi esposo y a mí emprendiendo juntos. Teníamos muchas líneas de clientes emprendedores que podíamos comprar el inventario, ayudarlos y a la vez promoverlos y hacer un servicio para la comunidad. La idea del negocio es poder entregar una propuesta adicional y también entregando nuevas oportunidades tanto para emprendedores como también para la gente que vive dentro de la comunidad de Panamá Pacífico. Lo que nosotros buscamos es trabajar con emprendimientos que están tratando de ser honestos con el sistema comunitario. Esta camisa del Diablo Rojo es de la línea Dazla. Aquí tenemos este clutch de la marca Vida Mía, que es una emprendedora panameña que hace productos tejidos y pintados a mano. Tenemos la línea chilena que hace productos de lino 100% y algodón 100%. Tenemos líneas para bebés diferentes. Una prenda de Diana Arcila que trabaja con la comunidad indígena en Panamá para hacer estas molas. Es algo, en verdad, único que tenemos en Panamá y estirse de arte. Yo he visto algo muy lindo en esta comunidad, que me mudé en el 2020, que aquí el que emprende se apoya. Invitándolos al local, estamos de lunes a sábado y bueno, que conversemos un poco.